Hasta que todo pasa y todo al final Traigo una canción de serenada El beso de una flor Y traje una veranera para que vieras Que bien le viene a tu casa Hasta que todo pasa y todo al final La canción con la que yo participé se llama Traigo Y es una canción que compuse específica exclusivamente para el festival Y me inspiré en Pérez de León, en nuestro paisaje Acá estamos escuchando nuestros pájaros cantores de la mañana Estábamos viendo el cielo azul, ahorita tomamos una foto Para anunciar en redes sociales que estábamos haciendo una visita en el canal Y se ve el cielo azul Entonces por ejemplo la primer frase de la canción dice Traigo un cielo azul recién amanecido De un pájaro cantor de la mañana Me inspiré en Pérez de León y ahí se va desarrollando la canción Pero sí, me inspiré en nuestro paisaje Que al mismo tiempo Es el mismo paisaje en toda Latinoamérica Entonces es una canción que no solamente se siente Sentimos los costarricenses en el auditorio El pasado 19 de junio Habían personas de otras nacionalidades Con la canción Traigo el cantautor generaleño Armando Román Obtuvo la distinción del premio, legado y el primer lugar Del Festival Nacional de la Canción de Costa Rica En su segunda edición en este 2024 La gala final fue abierta al público en el Teatro Auditorio Nacional El agradecimiento afirma es para todo el pueblo de Pérez Celedón Por el gran apoyo que le han brindado a través de los años Es un sentimiento de agradecimiento puro Porque cuando suceden esas cosas Que son el resultado de un proceso muy largo Ustedes lo saben Cuando eso pasa uno recuerda Es a las personas que le han ayudado Y eso es muy gratificante Darse cuenta de que la terquedad es de uno Pero sin las demás personas Simplemente no se puede Porque de hecho Máxima en este caso que es canciones Las canciones uno las hace No es solamente para uno Es para compartirlas con el pueblo Y si al pueblo no les gusta Pues no hay mucho que hacer Entonces es un agradecimiento Lo que siento es un agradecimiento profundo Por todo el pueblo de Pérez Celedón Que me ha apoyado desde el inicio Con este gran triunfo Tendrá la oportunidad de representar al país En el Festival de la Canción de Punta del Este en Uruguay Yo desde niño Carmen Soy soñador al 100% Pero como dice el dicho Adiós rogando y con el mazo dando Siempre he sido muy soñador Pero también he tenido Esa chispita que me permite Trabajar, ir hacia adelante Entonces Desde muy niño Siempre soñé con representar a Costa Rica Y es una oportunidad que Después de 37 años De estar en este mundo Dándolo todo Se presenta Y me llena de un orgullo Que no me cabe en el pecho Porque supera el hecho De ser solamente un sueño Sino que Es una oportunidad De ir a representar A cada uno De los ticos y ticas Que estamos dentro De este país Inclusive fuera Dándolo todo Dándolo todo Armando ya trabaja En su quinto álbum Ya suma 12 años de carrera Pero desde muy joven Se encuentra ligado a la música La carrera musical De un artista De un cantautor Formalmente inicia A partir de su primer álbum Discográfico Mi primer álbum fue en el 2012 Entonces Tenemos 12 años 12 años De carrera discográfica Pero tengo 37 años Y empecé a tocar la guitarra Desde los 11 Y a componer El mismo día Que me aprendí El primer acorde Entonces De estar en la música Desde los 11 años Carrera discográfica Hace 12 Se encuentra trabajando En un hotel En Manuel Antonio Y se fue a vivir A San Rafael de Heredia Donde tiene su estudio Ya que encontró Mejores opciones En su carrera Como artista Fuera del cantón Pero siempre agradecido Por todo el apoyo Que recibe aquí Tuviera la oportunidad De encontrarme Con el Armando De hace 12 años Le diría Respire Siga haciendo Lo que está haciendo Pero tranquilo 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 Le diría eso Eso me hubiera dado Mucha Mucha calma Porque este camino De la música Para nadie es un secreto Vivimos en En un país Que todavía no tiene La industria Solidificada Apenas están apareciendo Estos Aparatos Como el Festival Nacional De la Canción Que lo que busca Es promover El talento Nacional Para exponerlo A nivel internacional Esta es la segunda edición Armando Román Un cantautor Generaleño Que cumple sus sueños Siendo representante Del país En un festival Internacional El amor Na spine Un saludo